Hola, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir, Estefany, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a la nueva temporada de, resumiendo acá, las historias que pasan por la tele o también las plataformas digitales. Hace tiempo que no me veían, yo lo sé, pero como a mí me gusta empezar todo en octubre, esperé hasta octubre y no saben que en octubre salió esta serie de la cual vamos a hablar. La serie del capitán Paolo Guerrero que consta nada más de seis capítulos y nos cuentan todo lo que pasó antes de ir al mundial y cuando lo vincularon con la Coke. No puedo decir la palabra, ustedes ya saben. La historia comienza con Paolo Guerrero en Zurich, hablando con la organización de la FIFA, tratando de convencerlos que él no dio positivo a la Coke. Luego nos vamos al 2018, en el momento en que Paolín, mete el gol que nos llevó al repechaje, ¿se acuerdan? ¡Qué buen momento! ¡Qué bonito momento! Ahí fue donde hicimos el terremoto o el pequeño sismo de tanto saltar. ¡Adoro los finales felices! Y bueno, las sonrisas se acaban porque luego nos manda el momento que Paolín da positivo a la Coke. Sí. Está fregadísima. Y le dan la noticia por el teléfono, encima cuando estaba ahí entrenando en Brasil. Se quedó frío en mi causa el Paolo. Y lo peor fue cuando la doña Petra se entera, pues estaba enojadísima. Se fue hasta pelear con la federación porque la federación no quería apoyar al Paolo. ¡Los desgraciados, malditos! Decían que era un jugador más y la doña Petra estaba, pues, enfurecida. Mientras tanto, en la FIFA, le querían dar de castigo a Paolo una sanción de 4 a 5 años sin poder jugar, sin poder tocar una cancha de fútbol, hermanos. Para completarla, en los noticieros decían, sí, que Paolo faló, ya saben ustedes qué, que Paolo nos quería mentir, que Paolo nos traicionó, que Paolo por su culpa no vamos al mundial. O sea, lo estaban destrozando, ¿entienden? Así que el Paolo tomó cartas en este asunto y contrató a un equipo donde empezaron a atar cabos para saber de dónde, de dónde, de dónde dio positivo. Y así poder librarlo de esta situación tan desagradable. Cuando Paolo llega a Lima, pues los hinchas fueron a recibirlos, pero todos ahí alentando. Paolo y Lili, nosotros te queremos. Y el Paolo estaba pensando de que todos le iban a tirar huevos. Es más, en la historia nos cuentan que el señor de migraciones, quien atendió a Paolo a su entrada, también como que lo apoyó y le dio palabras de aliento al capitán. Ahora sí, con toda esa fuerza que sentía, dijo, no, yo voy a limpiar mi imagen. Pero la federación, dale, que no quería apoyarlo. No quería apoyar a Paolo. Ni un comunicado querían sacar. ¡Los desgraciados, malditos! Mientras tanto, en la FIFA, ya entraba la posibilidad de que Paolo se había contaminado con el mate de coca. Que para los que no saben es un té peruano, pero que deriva de la misma plantita de la coca. Entonces ya lo llamaban contaminación cruzada. Ese era el término que estaban utilizando los abogados para esta situación. ¿Y dónde, pues, tomó el mate de coca, el paolín? Se dice que fue en el hotel donde ellos se estaban concentrando, ya que estaba en esa época como medio malito del estómago. ¿Y por qué no, sutecito más? El día que Perú viajaba para el repechaje, Paolo fue a despedirse de ellos. ¡Ay, no, qué tristeza, pero sí, sí fue! Paolo no quiso ni mirar el partido del repechaje. Y cuenta la historia de que mientras el partido estaba ocurriendo, él estaba hablando por teléfono con su hijo. Mientras tanto, en la FIFA, Paolo estaba tratando que le bajen la sentencia porque él quería, obviamente, ir a jugar al Mundial. Pero le dieron la noticia de que, sí, le bajaron la sentencia, pero a un año de suspensión igual no llegaba a manos al Mundial. No llegaba. ¡Algo anda mal! Paolo, así como que estaba muy frustrado, empezó a hablarle mal a todo el mundo, al abogado, hasta a su amiguito íntimo, el chino Take. Y quería que lo dejen solo nada más. Pero se le ocurrió la gran idea de ir a buscar al mozo. Sí, al mozo del hotel, para que declare a su favor y que diga que sí le había dado el mate de Coke. Porque ya saben de qué Paolo y sus abogados iban a apelar, no se iban a quedar con la suspensión de un año. Y después, después de tanto, recibe una buena noticia a Paolo. Solo le dieron seis meses de sanción y sí llegaría a jugar el Mundial, todos felices todos. Pero Paolo y Lin Lin no, no quiso quedarse con ello. Él apeló, porque decía que quería limpiar su imagen. ¡Ay, Paolo y Lin Lin! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Y en eso, pues, viaja hasta Argentina para entrenar, para el Mundial, para ponerse en forma. Ya que mucho tiempo con este problema no había estado entrenando ni haciendo nada de ejercicio. Por otro lado, que nos cuentan en la historia, y yo no sé por qué no lo cuentan, pero nos lo cuentan. Paolo se reencuentra con una vieja amiga de la infancia. Y nos dan a entender de que el Paolo y Lin quiso algo con ella, como que, no, quiso darle sus caricias y sus besos. Pero ella, ella no quiso, porque Paolo y Lin, pues, se iba a ir, no se iba a quedar ahí en la ciudad. ¿Y por qué no lo cuentan? Si en ese momento todo el mundo sabía que estaba con la Thaisa, con la brasilera, ¿por qué no lo cuentan? Dígame por qué. La decepción, la traición. A las finales, en la apelación, el gringo no soltaba al Paulín. No, él decía que había sido negligente porque el que se tomó el té era él, que debió dejar de tomarlo si sentía que tenía coke adentro. ¿Y cómo Paolo iba a saber que era esa plantita? Yo me pregunto. En Perú tenemos demasiados, demasiados tés. Y no saben. Sí. Le subieron la condena a 14 meses de suspensión. Paolín, yo te dije, no apeles, no apeles, pero tú dale, que quiero limpiar mi imagen. Ahí está. 14 meses se quedó sin Mundial Pauli Lili. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Tan mal se puso Paolo en ese momento que hasta quiso hacerse la munición. Por suerte no lo hizo porque ya viene lo bueno Paolo. Porque después de tanta lucha, la federación, por fin, o sea, la peruana, sacó un comunicado a favor de Paolo. Y Gareca le dijo que iba a esperar hasta el final para mandar la lista de convocados al Mundial. Además, mucha gente del mundo deportivo pues estaba apoyando a Paolo. Hasta hacían mejores comunicados que la propia federación. Yo no sé qué le pasaba a la federación en ese momento. Bien pilatos, ¿no? Se querían limpiar las manos por todos lados. Ahora sí, Paolo va a su tercera audiencia. Y los hinchas andaban por todas las calles del Perú alentando al jugador junto con la doña Peta que no podía faltar. Y al fin llegan buenas noticias para el Paulín. Ya que resolvieron que sí iba a poder ir al Mundial y le quitaron el castigo al Paolo. Así que ahí nos vamos Rusia 2018, decía él. Voy a hacer una pausa para que vean a Gareca. No, Manu, ¿por qué pusieron a ese Gareca? O sea, yo sé que es argentino y yo sé que tal vez hay pocos argentinos parecidos a Gareca. Pero de verdad, eso es una parodia, Manu. Y bueno, y después la historia ya todos la sabemos. Nos descalificaron al principio, sí. Pero lo bueno es que fuimos como que los mejores hinchas y tuvimos premio a los mejores hinchas. ¿Ok? Algún día, algún día. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video dale like, suscríbete, activa la campanita. Tienes que suscribirte, si no serás parte del club de los sapos. Ya saben, no sean sapos, suscríbanse. La otra semana voy a subir video también. No crean que solamente es un día y después me olvido. No, voy a empezar a subir videos nuevamente. ¿Ok? Así que sigan suscribiéndose y compartan el video. Les mando un besote. Chaito. 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 Chaito.